Canela Prueba Acamo, bendecido, bendecido Tengo al poderoso y siempre me saca del lío Acamo, bendecido, bendecido De los 120 somos yo y todo el día Mira como me sacia, de favores desgracia Vida en abundancia, sana con eficacia Mira mi hermano reacciona, él quiere bendecir a tu persona Si tú andas muerto, pues entonces reacciona Jesús el pana que nunca abandona La unción a mí me arrope y yo me siento bien Tengo los papeles, vino son de cien Ando con mi coro y todos gritan amén Las palabras, los demonios, les vuelan las cien Yo tengo una negra de 66 disparos Cuando yo no ayuno, pana, todo me sale caro Tengo agua de celestiales frenando en el aro Soy humano y el mundo los hallo raro Acamo, bendecido, bendecido Tengo al poderoso y siempre me saca del lío Acamo, bendecido, bendecido Chequina de arriba y siempre paramos prendidos Acamo, bendecido, bendecido Tengo al poderoso y siempre me saca del lío Acamo, bendecido, bendecido De los 120 somos yo y todo el coro mío La unción a mí me arrope y yo me siento bien Tengo los papeles, vino son de cien Ando con mi coro y todos gritan amén Las palabras, los demonios, les vuelan las cien Yo tengo una negra de 66 disparos Cuando yo no ayuno, pana, todo me sale caro Tengo agua de celestiales frenando en el aro Soy humano y el mundo los hallo raro Acamo, bendecido, bendecido Tengo al poderoso y siempre me saca del lío Acamo, bendecido, bendecido Chequina de arriba y siempre paramos prendidos Acamo, bendecido, bendecido Tengo al poderoso y siempre me saca del lío Acamo, bendecido, bendecido De los 120 somos yo y todo el coro mío Se cuestionan cómo es que tengo la gracia Traigo medicinas que no se encuentran en farmacia Un flow celestial de más pa' allá de la galaxia Traje bendiciones, pevita, te la desgracia